La policía identificó a dos de los delincuentes que participaron del asalto en Miraflores a la diseñadora Andrea Boto Bernales y a su pareja, Luis Miguel Llanos, quien disparó y mató a dos de sus agresores. La policía identificó a dos más. Alex Wilmer Cabañare Rivas y Luis Alberto Moreno Rodríguez son parte de la banda que asaltó el pasado 27 de diciembre a Andrea Boto Bernales Larraín y su novio. Los sujetos huyeron en un vehículo luego que sus dos cómplices fueron abatidos por Luis Miguel Llanos Carrillo, pareja de la diseñadora. Ambos tienen un extenso currículum delincuencial. Por ejemplo, Alex Cabañare Rivas, de 39 años, conocido como Sheito, posee antecedentes penales por hurto y robo agravado, tráfico ilícito de drogas y falsedad genérica. Estos actos ilícitos los realizó a mano armada desde los años 90 y siempre en grupo, teniendo como víctimas favoritas a indefensas mujeres. En el caso de Luis Moreno, conocido como Rosito, figuran desde el 2006 los delitos de tráfico ilícito de drogas y robo agravado, con una lista de más de seis agraviados. A pesar de ser buscados por la policía, los peligrosos zampones han continuado su camino delincuencial. E inclusive se han dado tiempo para amedrentar al novio de la diseñadora, amenazándolo de muerte, con la ayuda de ranqueados malhechores que se encuentran en prisión. Como se recuerda, el primer asaltante en ser identificado fue Harry Valle Pereira, integrante de la banda Los Charlies de Breña, que opera bajo la modalidad de marca. Agentes de la Divin Cris de Miraflores siguen tras sus pérdidas.